¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal. En este video chiquillas y chiquillos me van a acompañar, bueno, estoy a punto de ponerme a acomodar mi jardín, mini jardín. Ayer estuve pintando algunas macetas, bueno, algunas cosas que convertí a macetas. Así que me van a acompañar prácticamente a eso, como a transformar basura, de basura, a macetas bonitas para que tengas donde poner tus plantas pero que se miren bonitas. Y es muy fácil, la verdad es que no es como que me quebré mucho la chompira. Pero bueno, ahorita me van a acompañar a arreglar el jardincito porque está como un poco desacomodado. Y no terminé de trasplantar todas las plantitas, ahí es porque se me fue la luz. Y también para terminar algunos detalles de algunas de las macetas. Así que eso es lo que me van a acompañar a hacer hoy, más bien en este video, porque desde ayer ando haciendo esto. Así que, pues muchas gracias por darle click a este video y espero que sigan viendo, o nos seguimos viendo en el video. Y bueno, esta es la basura en cuestión. Que sí, muchas de las cosas las agarré de la basura. Por ejemplo, esta. Este zapato también lo recogí de la basura. Y estos, pues nunca los tiré, aunque ya son basura. Pero es que, pues tengo unas ideas con ellos. Así que bueno, esta de aquí ya estaba vieja, mi mamá ya la iba a tirar, pero ya dije, no, trae una amiga pa'ca. Este otro bote. Y este de aquí. Que este... Este sí era de aquí de la casa, nada más que no la tiré. Ya le hice los bujeros y todo, solamente falta lavarlo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es pasar esto. Lo voy a poner aquí en esta tina. Voy a llenarla de agua. Y vamos a poner a remojarlo. Para darles una lavada. Para darles el cambio que yo quiero darles. Y pues yo voy a dejar que ahí se remojen un poquito. Mientras voy a volver a limpiar el patio porque ya está bien sucio. Miren, volví a pasar al coco para allá porque aquí ya le pegaba el sol todo el tiempo. Como ya cambió el sol, pues lo pasé otra vez para allá e hice un cochinero de nuevo. Entonces ahorita voy a aprovechar para limpiar de nuevo porque yo desorganicé. Y bueno, en lo que esto ablanda un poquito. Ya para venirle a dar la tallada. Este... Voy a recoger de este lado. Pero bueno. Pues voy a hacer eso y ahorita nos vemos para darle la lavadita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este pues quiero poner este amorcito, aquí quiero poner estos cactusitos, este, una sanzi y aquí sinceramente no sé qué poner, estaba pensando en poner este. Pero no lo sé, yo creo que sí va a ser este. Y pues nada, eso es lo que voy a hacer. Aún me falta por ejemplo decorar esta de aquí que está en blanco y así, pero de una vez ya lo voy a hacer. Ya les hace falta urgentemente su cambio de... pues ya de maceta. Igual este. A este todavía le faltan algunos toques que le quiero hacer, pero ya los voy a cambiar. Así que pues... así se va viendo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Oigan, y luego ayer me pasó algo bien feo. Estaba limpiando aquí en la cocina y se me olvidó que tenía esta fresita de aquí y se me cayó. Miren, intenté pegarla y pues sí, encontré casi todas las piezas, pero no todas y obviamente ya no lo puedo utilizar. Personalmente yo lo he utilizado para guardar ajonjolí, me gusta mucho usar ajonjolí a la hora de cocinar, pero obviamente pues así ya no lo puedo usar, ¿verdad? Ni aunque hubiera encontrado todas las piezas, así que creo que la voy a utilizar de macetita, la verdad es que sí me dolió un montón y el Don Conejo me dijo, no pues búscala y añádala al carrito y ya cuando tenga, y ya cuando tenga te la compro. Y lo busqué pero no lo encontré, está bien bonita, vean, es que ay no, sí me pasé de distraída y de tontilla. Pero bueno, pues ni modo, son cosas materiales, no pasa nada pues, pero sí me gustaba mucho mi fresita condimentera. Pero bueno, la voy a utilizar como maceta, creo, como que entre que sí, como que no, no sé. Bueno, la voy a utilizar de maceta y vamos a ver si a la plantita le gusta y si no pues la sacamos. Este, si vemos que es feliz, la dejamos y si no pues la vamos a sacar, ahí está. Está muy bonita, es una nueva macetita en forma de fresita, me gusta, es así como acostadita. Y tengo dos candidatas para este puesto, para este nuevo puesto. Tengo esta de aquí que es una suku que ahorita está medio deshidratada y ahí dispense. Es esta suculenta, no me acuerdo cómo se llama, pues se me hace bien bonita porque parece que tiene como gelatina adentro, no sé. Ahorita le voy a echar agua porque sí le está haciendo falta. Esta suculenta que la verdad es que pues simularía un poquito las hojitas, creo que se miraría muy bonita. Y la otra candidata sería esta otra, creo que es otra, es una suculenta. Ay, anda una mosca aquí. Creo que también es una suculenta, está muy bonita también. Bien. Bueno, como les decía, esta es la otra candidata, creo que está muy bonita también. Pero la estoy notando un poquito más estorbosa de abajo. ¿Ustedes cuál dicen? Está bien bonita, me encanta. Bueno, creo que la ganadora va a ser esta. Creo que es la que más asemeja. Y creo que está un poquito más recogidita y podemos ir a adaptarla bien aquí. Así que bueno, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacer esto. Oigan, pues así quedó. Aquí la puse porque está en el ventanal y pega la luz. Pues la verdad se mira bien bonita. Tal vez se la cambie para la cocina. En la cocina también hay mucha luz todo el día. Así que a lo mejor también le gusta allá. Y les quería mostrar este. Yo quería una macetita de... Ay, el pan. De conito de helado y me encontré este en Prichos. Les compré un juguetito a los niños de playa. Y venía este conito y la verdad se los robé. Este, está bien bonito y le puse este pequeño cactusito. Y pues un pompón para que simule la cereza en lo que saca su florecita. Obviamente pues este no se va a quedar aquí. Pero pues nada, me funciona bastante bien. Quería desde hace mucho una macetita en forma de conito. Y pues así se ven los tres juntitos. Aquí está el del cono y la fresa. Y este que nada más es un salerito decoración. Que lo puse aquí un ratillo. Pues así se ve esta parte, miren. ¡Tru! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, me despido. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que hayan agarrado ideas. Recuerden que todo es maceta. Nada más hay que darle una manita de gato para que se vea bonito. Y pues nada. Espero que les haya gustado, que le den like y se suscriban. En mi canal hay muchas, muchas cosas. A veces limpio, a veces... Según yo jardineo. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver. ¡Adiós!